Del doctor y de todo esto, ya no entro en ese terreno, mi amor. Gracias Dios, por 39 años. Debido a todos los contratiempos que recientemente está teniendo, la conductora Talina Fernández tomó la dura decisión de vender absolutamente todo e irse a un asilo de ancianos, sin tocarse el corazón y sin tener un solo gramo de piedad. Imagen TV le dijo adiós a Talina Fernández y ahora ella tiene demasiados contratiempos económicos, a tal grado que ya puso en venta su casa ubicada en Tequesquitengo. Ahora al deshacerse de todas sus cosas, su futuro parece que está yéndose hacia la casa del actor. Talina puso su casa en venta con todo inmuebles a sus 77 años de edad. Al ser despedida, los contratiempos económicos llegaron rápidamente. Ella está encontrando nuevas formas de poder ganarse el dinero y poder pagar deudas que se le vienen encima. La conocida dama del buen decir es una de las conductoras más queridas y famosas de México. Pero eso no basta para que los productores le den una oportunidad y la contraten. Con toda su imagen, experiencia y talento, dicen que ella ya no encaja en los gustos del público más joven. Y es que aseguran que ella ya no tiene chiste. Son tantas las deudas que está empezando a tener Talina, que mejor tomó la decisión de poner su casa en venta, junto con todo y sus muebles, al igual que varias vajillas, cuadros y muchísima ropa. El plan de Talina es saldar todas sus cuentas pendientes e irse a vivir al asilo llamada la casa del actor, el cual pertenece a la ANDA. A pesar de que la conductora definitivamente no quería deshacerse de su casa, ya que le trae muchísimos recuerdos de su querida hija Mariana Levy. A Talina no le quedó más remedio. Esta propiedad cuenta con nueve habitaciones, un jardín gigantesco, nueve baños, terrazas y una alberca de muy buen tamaño. El costo es aproximadamente tres millones de pesos. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que Talina está dispuesta a bajar el precio, porque le urge el dinero. Patricio Levy, hijo de Talina, comentó que a él le pareció muy injusto que Imagen TV despidiera a su mamá, poniendo de pretexto su edad diciendo que ya está muy grande. Esto sucede al mismo tiempo que Imagen TV contrató a Laura Bozzo, quien es tan solo unos cuantos años menor que Talina. Talina está más que lista para irse a vivir a la casa del actor. Este es el hogar de retiro de la Asociación Nacional de Actores, que a decir de muchos, realmente es un muy triste final para una conductora con tanto talento y experiencia. Y es que Talina también es una periodista con más de 50 años de trayectoria que aún tiene mucho que dar. Lo bueno es que por los pasillos de TV Azteca está corriendo el rumor de que la conductora tal vez sea invitada a participar en la nueva versión del reality show, Master Chef Celebrity. Pero es importante mencionar que hasta ahora nada está confirmado. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.